Y les voy a contar una historia que me pasó Pues la burra de Don Cuco andaba muy alocada Y le toqueteaba al burro para que se le acercara El burro la empezó a oler y la burra se dejaba La burra movía el hocico y a mi burro le gustaba Agarra tu burro sacra, agarra tu burro sacra Porque mi burra anda loca, anda muy alborotada Agarra tu burro sacra, agarra tu burro sacra Porque mi burra anda loca, anda muy alborotada Don Cuco empezó a gritar, agarra tu burro sacra Yo no quiero que mi burra me vaya a salir preñada El burro se me alocó y me tumbó a la chingada Yo ya no pude hacer nada y a la burra le montaba Agarra tu burro sacra, agarra tu burro sacra Porque mi burra anda loca, anda muy alborotada Agarra tu burro sacra, agarra tu burro sacra Porque mi burra anda loca, anda muy alborotada Burro me lo lengo Ya me echaste a perder mi burra Condenao ¡Gracias por ver el video!